de la burra y no quiere caminar y ahora que me está preparando que el pueblo y ahora está bajo el constatito que pican y se daña propiedad usted es un poco la mano y agarra hacia atrás y usted verá pero la doña cuando está de montar y a ellos y a la burra con sabana que pica pimienta cuando es aburrido si malo que aprendió por el jefe vaya con este aburrido si que tembló y vamos a ir más derecha que la viga y ahora y una pregunta si usted un poco el punto de la burra hay porque se atrapó así yo viste lo que voy a decir cuando lo tiene la doña tuvo tiempo que el camino en el pueblo